¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue después de esta Navidad? Espero les haya llenado su casa y su arbolito de regalos. Hoy les quiero presentar uno de mis regalos favoritos que recibí esta Navidad y es... Tan, 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 tan... Zombie Gaga. ¿Me acompañan a verla? Y aquí está Zombie Gaga. En su empaque todavía. Trae el look del video que todos conocemos. Trae su chicle. ¿Ya vieron? Su bombita. Sus lentes. El pelo rosa. Es rosa, ¿no? Es como entre blanco. Un rosa muy clarito, ¿no? Según yo. El smoking. El moñito. El smoking tiene brillitos, por si lo alcanzan a ver. Las manos, vean, están padrísimas. Se ven los huesitos. Y dice Gaga. Gaga. Y en la otra dice Lady. Lady. Y acá Gaga. Sigamos. Los zapatos están padrísimos. Son unas plataformas. ¿Ya vieron? Acá. Monster High. Zombie Gaga. Para la fundación Born This Way. Funde. Funde. Ah. Fundación. ¿Cómo ven? A esta niña hermosa de. Zombie Gaga. Ya se habían tardado, ¿no? O sea, creo que. Cuando salió este video de Lady Gaga. Y muchas personas. Bueno, no muchas. Pero algunas personas. Hicieron un custom. De esta muñeca, ¿no? Con la Monster High. Hicieron. Porque yo las he visto en internet. Y la vi una vez en una expo. Que hicieron a una Monster High. Todo el look de Lady Gaga. Y bueno. Y pues ya. Decidieron sacarla a la venta. Se tardaron un poquito. Pero la verdad. Está muy padre. Y el empaque. ¿Cómo lo ven? Padrísimo, ¿no? La parte de atrás. De la caja. Lady Gaga. Y Zombie Gaga. Como ven. Bueno. Aquí está. Un poquito de su historia. ¿Verdad? De Zombie Gaga. Como ven. Uno de los mejores regalos. Que he recibido. La verdad. Esta Navidad. De. Parte de Monster High. Está increíble, ¿no? El empaque padrísimo. Como ven. ¿La abrimos o no la abrimos? Solo la abrí. De la parte de abajo. Y en la parte de abajo. Tenía esto. Que es su base. Su base. Y un vestidito. Con. Este conjunto. Que es. Un pantaloncito. Me parece. Este mero. Este. Ah. Así es. Ah. No. Son las medias. Medias. Y este vestido. Y venía en la parte de atrás. De abajo. Perdón. Aquí. Como ven. Niños y niñas. Y bueno. Los tacones están. De verdad. Los zapatos están padrísimos. Porque son plataformas. Aquí se puede ver mejor. Ya vieron. Zeta con sote. Enorme. Está padrísima. De verdad. Está padrísima. Aquí también está. Y bueno. La verdad es que. Si la quería sacar. Pero me da. Cosa. Me encanta como se ve en el empaque. No sé ustedes. Me gusta mucho como se ve en el empaque. Y es que de verdad. Está padrísima. Me encanta. Veanle. Los ojitos. El maquillaje. La nariz. Que es como una calaverita. Más bien es una calavera. ¿Verdad? Las pestañas. Están ahí. Dibujadas. El. Su labio. ¿No? Que está con este chicle. Que lo hizo bomba. Está padrísima. Los lentes. La orejita. Las manos. Están increíbles. También. Como se los había. Dicho anteriormente. El vestido. Está mono. El trajecito. Pero me encantaron. Lo que más me encantó. Creo que fueron los zapatos. De su atuendo. Los zapatos. Están increíbles. De zombie. Gaga. El cabello. Está padrísimo. También. Porque tiene como. Si se dan cuenta. Varias tonalidades. Como rosa. Blanco. Moradito. Está genial. ¿No? Y ustedes. Ya la tienen. Si no. ¿Qué esperan? Para. Tenerla. Sobre todo. Para todos los fanáticos. De Lady Gaga. Bueno. Supongo que les ha de encantar. Esta muñeca. O les va a encantar. Esta muñeca. ¿Cómo ven a esta muñequita? Está increíble. ¿No? Sobre todo. Para los fanáticos. De Lady Gaga. Bueno. La van a amar. Y para los que son fanáticos de Monster High. Pues. Mucho. Mucho más. Está padrísima. Como ustedes pueden ver. Está el empaque increíble. Y ella está increíble. Es una muñeca. Muy, muy, muy hermosa. Está. La verdad. Muy padre. Bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Ya saben. Compártanlo. Denle like. Y por favor. No olviden suscribirse a mi canal. Espero sus comentarios aquí abajo. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Como Facebook y Twitter. Como Eduardo Vela. E Instagram. Como Soy Edi Vela. Y también en Snapchat. Como Soy. No. Como Edi Vela. Así que por ahí también nos vemos. Y espero me escriban por ahí. Espero que se la hayan pasado muy bien en esta Navidad. Y si no la tienen. ¿Qué esperan? Vayan por ella. Y recuerden que los quiero mucho. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos la próxima.